Mientras, lo que causó mucha conmoción en la mañana es cómo Pablo Gómez, Víctor, desnudaba a Latino, no a Loretito, el Loretito ya está muy visto, pero sí, Víctor, llamaba... No es tan importante. No, 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 pues es nada más un soldado más de los intereses, de los intereses fácticos de este país, pero sí llama mucho la atención Delaware. ¿Qué es Delaware? Un estado, digamos, entre comillas, de los menos importantes de los Estados Unidos de Norteamérica, pero muy importante porque es el paraíso fiscal de aquel lugar. Hay hasta películas que describen eso, Víctor. No necesita ir a las Bahamas, no necesita ir a Andorra, a otros paraísos, a Panamá, no necesita ir a... Ahí en Delaware se dice que los habitantes de ese lugar, Víctor, en comparación a las empresas fantasmas que se abren en ese lugar, Víctor, equivale al 1.6 de sus habitantes. O sea, para que veas cuántas empresas abren ahí, que no existen, como Latinos, fueron a abrirle a la empresa ya, Víctor. Sí. ¿A qué lado? Y no existe como tal. Existe en México, pero no a aquel lado. ¿Pero por qué allá la fueron a abrir a inscribir? Porque allá la van dinero mal habido. Exacto. Bueno, ¿sabes algo de esto para que nos lo expliques, Víctor? Claro que sí. Lo que buscan ellos es quitarle el control del movimiento de los recursos al gobierno mexicano. Lo que no se dieron cuenta es que la unidad de investigación financiera no solo es de carácter nacional, es de carácter internacional. Sus investigaciones están encaminadas a ir a buscar el recurso o a seguir el recurso, el camino del dinero hasta donde se eche, Carlos. Por eso se han descubierto tanta riqueza del recurso mexicano, del presupuesto mexicano en diferentes partes del mundo. Bueno, ¿por qué se lo llevaron a Delaware? Porque pretendían de alguna manera, repito, que México no controla el movimiento de esos recursos. El problema es que llegaba de diversos estados de la República, Carlos, pero que no era para promoción, no era para propaganda, no era para promover absolutamente nada en términos de medios. No, lo hacían sacando el dinero de los renglones del sector salud, Carlos, para dejar el sector salud sin atender y mandarle a latinos cantidades importantes de dinero. Estamos hablando de cuatrocientos, seiscientos y hasta mil millones de pesos que llegaban a aquella zona. Pero no todo era para latinos, Víctor, mire, le explico que latinos ofrece, chequese bien, así le hacen ellos, latinos ofrece una cartera, Víctor, un portafolio, le llaman portafolios. Emite facturas de trabajos que no hace, Víctor, esto es un gobernador que van con ellos y le dicen, mira, apoya el proyecto de latinos, por favor, anúnciate y danos un billetito para que latinos siga existiendo. Pero a cambio te damos facturas, se hacen factureros, Víctor, para que tú el dinero que tengas aquí te lo quieras robar, te damos, que te hacemos un servicio que nunca te vamos a hacer y es, y no es comprobable. Ejemplo, vamos a decir que te limpiamos todas las computadoras, que todos se ensucian en dos días, Víctor, ¿cómo se comprueba? Y te damos una factura por tantos millones, pero después de acumular tanto dinero por ahí, también te podemos lavar dinero, tenemos que la empresa está inscrita allá en Delaware y nosotros metemos el ingreso hacia aquel lugar, lo blanqueamos, lo blanqueamos y te lo depositamos donde tú digas, ya, ya blanqueadito, como si te diéramos otro servicio, como si fueran ganancias de latinos, o sea, ellos buscan la manera, llegan con un portafolio de muchas posibilidades para que tu dinero mal habido del estado, que vas a sacar del sector salud, del sector educación, los apoyes a ellos y por supuesto que ellos, pues se dan por bien servidos, dándote el servicio de limpiar ese dinero, Víctor, y por eso, él está investigando a latinos, no a Loret, que está Loret ahí en medio, bueno, pues es una cosa, Víctor, pero que tampoco piensen que tienen fuero, porque son disque periodistas, Víctor, y que por eso, si ven un ilícito, no lo van a perseguir, o que acaso, Víctor, ser periodista es tener fuero para que no te hagan nada, aunque seas un delincuente, Víctor. Mira, Carlos, lo que pasa es que tanto él como el payaso Tenebroso Tenebroso, Broso como Denis Dressel y demás van implementando empresas que por un lado les llega a ellos un sueldo, estamos hablando de alrededor de 11 millones de pesos para para Carlos Loret de Mola estamos hablando de más de 9 millones de pesos para para Broso estamos hablando cerca de 6 millones de pesos para está Denis Dressel oye, también está metido Lorenzo casi Lorenzo Córdoba casi con un millón de pesos por sus intervenciones Exactamente y bueno ya hay empresas que fueron constituidas para que eh recibiera dinero de ese de ese mismo dinero que aportan los gobiernos de los estados y algunas empresas de Estados Unidos lleguen directamente a esas empresas y poder distribuirlos como como ellos quieran esto es lo que está investigando la unidad de investigación financiera Carlos lo que ellos pretenden es que a pesar de toda la red de corruptelas que vienen haciendo para para tratar de evitar que se les controle ese dinero eh la unidad de investigación ya tiene perfectamente definido eh quienes son los responsables toda vez que Lorenzo de Mola no es accionista no es dueño no es ejecutivo no es maya manager no es absolutamente nada de latinos es solo un empleado aparentemente Carlos así que detrás de él hay otros que esos son los que tendrían que salir a dar la cara latinos era la lavandería pues para entender así en pocas palabras con la fachada de pegarle al presidente de pasada pero de los grandes negocios se gestaban ahí por eso noretito anda en barcelona españa huyendo en estos momentos y ya para terminar víctor pues vamos a ver la repasada que le dio si no es el gobernador de 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 guanajuato que lo tiene inmerso en una inseguridad tremenda víctor no se entiende mucho pero aquí se lo vamos a traducir ya para terminar víctor porque pues ahora xochitl se fue a meter a criticar a sinué aquel lugar primero en campaña le andaba echando porras y flores víctor pues vamos a ver que le contestó sinué por haberlo y salió con la cola entre las patas pues si xochitl fue dijo lo que tenía que decir en campaña que es un estado fallido ese bueno la pregunta es la que le dicen que la nueva gobernadora panista de ese lugar tiene que hacer las cosas muy diferentes a lo que hizo sinué en el estado durante los seis años le manda decir a xochitl que pronto sane la herida de la derrota y sale corriendo le manda decir que deje de lamerse la herida y se ponga a trabajar carlos estos son pedantes son groseros son arrogantes son patanes oye víctor pero todos los días nos dan se andan peleando entre todos javier lozano con marquitos calderón con marquitos este con xochitl xochitl con el vittorio alarraqui también tira fregazos para todos lados pedro ferriz de con también anda culpando alito moreno o sea alito moreno con todos los de adentro del pri descompuestos víctor totalmente en descomposición la oposición claudio x que quiere formar su marea rosa por su lado bueno 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 así es pero están totalmente desmembrados desorganizados carlos no saben qué hacer la verdad es que no tiene ningún buen plan ningún proyecto nunca lo han tenido por eso obtuvieron los resultados que obtuvieron bueno victorio ya para despedirnos pues es 10 mol llama a la calma tenemos que tomar acción tenemos que usar estrategia y estar atentos porque quieren judicializar el plan c y tumbárnoslo ya en septiembre que lleguen las discusiones a los al nuevo al nuevo recinto legislativo a la nueva era que vamos a vivir en esos momentos y que el presidente va a hacer unos cambios trascendentales para el país y tenemos que poner mucha atención durante esto como lo hicimos durante la campaña electoral para llevar a cabo el plan c vitorio despidámonos y que no se nos olvide que no es solo el plan c para la reforma del poder judicial hay otras reformas que nos han estado bateando del poder judicial que tenemos que presentarlas al parecer se van a presentar seis reformas así que tenemos que estar muy atentos para que todas esas reformas que constituyen un beneficio para los mexicanos se puedan cristalizar Carlos y bueno permíteme nada más agradecer que nos hayan acompañado pedirles que nos sigan apoyando con nuestros canales que se sigan suscribiendo a nuestros canales no se les olvide Conexión MX Conexión Online Carlos Federico Informa Expresión Política con Víctor Corral y Nefta Noticias yo les mando un fuerte abrazo y gracias pues ya escucharon a Víctor Corral amor con amor se paga y el único amor que le damos aquí es mantenerlo bien informado su amor hace acá suscríbase ya como dijo Víctor nos vemos a la próxima a volorriendo Víctor